Espera un instante más En el que dejarse ir En la tonta luz Que querrás entre a mí Y hacia el vacío mirar Y el pardo final De este mundo que aniquila el amor Por dentro Todo es un túnel hacia ti ¿Y para qué proseguir? Si tú te esconderás Y de mí miras Como un solito a Dios Como un ángel Sin dolor alguno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.